¿Qué encuentra quién? Ah, sí, kto encuentra quién? ¿Él zie, kto encuentra quién? Querido el soporto ¿illa? Ya viene, el soporto que está siendo ¿ Then signos? Tres uniformes ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera, weón! ¡No te cargas, weón! ¡No te cargas, weón! ¡Para tener, weón! ¡Oye, sí! ¡Oye! 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 ¡Espacio, weón! ¡Dale! ¡Espacio! ¡Nos va! ¡Fuerto no sale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Espacio! ¡Oye! ¡Para eso está la vaina! ¡Oye! 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 ¡Por ahí está bien! ¡Oye! ¡Qué poco inscribente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por ahí está! ¡Por allá! ¡Para eso está allá! ¡Suscríbete!